Ante todo, debo reconocer que no esperaba que nuestro IBEX 35 cerrara el hueco bajista de la sesión del lunes de forma tan rápida y dentro de un entorno de máxima incertidumbre para los mercados como hoy la crisis entre Rusia y Ucrania. Vengo observando en los últimos tiempos que los conflictos militares se descuentan de una manera vista y no vista por los mercados. Vamos, que si uno parpadea se lo pierde. Esto es lo que ocurrió en el conflicto en Siria y ahora en la Ucrania. Dicho esto, lo importante es que el hueco bajista de lunes se cerró o lo que es lo mismo se anuló. Sin lugar a dudas estamos ante una importante señal de fortaleza a tener en cuenta. Es verdad que me hubiera gustado que hubieran hecho lo mismo los dos grandes futuros europeos como el DAX y el Eurostox, que por el momento no han sido capaces de cerrar el hueco bajista de antes de ayer, pero todo se andará. Llegados a este punto, decir que nuestro IBEX 35 parece decidido a atacar la zona de resistencia de los 10.269 puntos y por encima los máximos anuales en los 10.552 puntos.